Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Suscríbete a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no será transmitido y así que si tú no te lo quieres perder suscríbete y quédate hasta el final. Y bueno cracks arrancamos con actividad de los cuartos de final de ida y en esta ocasión amigos el equipo de Puebla buscará aprovechar su localía cuando recibe en cancha del estadio Cautemoc a las Águilas de la América. Amigos el equipo de Puebla como recordaremos se enfrentó en la fase de repechaje al equipo de Mazatlán venciéndolo en penales. Las Águilas de la América clasificaron de manera directa y bueno estos dos equipos el día de hoy se enfrentan y ya veremos que tal les va. Y bueno cracks el partido entre América y Puebla lo podrá seguir por la señal en vivo de este partido va por la señal de Azteca 7 y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México en Estados Unidos dará inicio a las 7pm también si no cuentas con este canal no te preocupes puedes buscarlo en la página o la aplicación de Azteca Deportes ya que lo estarán pasando totalmente en vivo. Cracks no olviden dejar su buen like y sin más que agregar nos vemos por un próximo video.